Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén, a qué hora no estén mirándoos. Una incógnita o pregunta sería, ¿es el sexo placer o necesidad? ¿Y el comer es placer o necesidad? O sea, si tú le da la mente, tú puedes hacer el sexo como placer, también es una necesidad. Y también el comer se puede usar de placer y también lo puedes usar como necesidad. Pero si tú no comes, te mueres. Si en cambio, tú puedes durar mucho vivo sin tener sexo.